Lo vamos a explicar perfectamente. Son señoritas interpretadas por varones. Esta orquesta de señoritas cumple 50 años desde que se estrenara en el 62 en París y ya desde muy pronto una compañía bonaerense decidió poner varones a interpretar a estas señoritas y a su directora que estáis viendo ahora. Y tuvieron tal éxito, fue tal la fortuna de esa idea, que estuvieron 20 años en cartel y desde luego aquí también pretenden estar todo lo posible estas señoritas que estáis viendo y su pianista, que también tienen un varón, el único. Las demás son mujeres que efectivamente, como tú adelantabas Yolanda, están viviendo en la España de la posguerra. Una España gris, una España doliente, necesitada probablemente de distracción, de esparcimiento, de un poco de ironía. Pero estas chicas que cantan, como estáis viendo ahora mismo, que ríen, que enseñan esas piernas, nos van a contar muchas más cosas, cosas más profundas, más personales, más humanas al final. Y aquí tenemos a su directora, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que nos va a explicar por qué conecta esta función tanto con los tiempos que corren ahora mismo. Ahora son tiempos muy difíciles, pero hubo tiempos más difíciles todavía que fue la posguerra. La europea de Anuil y la española donde se representa la obra. Eran tiempos duros por el día cartías de racionamiento, por la noche gran juerga y juerga canalla en mucho cabaret. Es un gran homenaje al género frívolo, a canciones que han pertenecido a nuestra memoria y que tenemos olvidado. Vamos a escuchar un poquito de ese Hotel Rich. Ellas son las cantantes y los instrumentos, porque ellos interpretan los instrumentos vocalmente, que es algo también extraordinario en esta función. Es la primera vez en el mundo que esta pieza que se representa por toda Latinoamérica y por toda Europa, pero siempre se hace en playback, los instrumentos musicales están interpretados por los actores que cantan, y todo es en directo, el piano y todos los instrumentos. Por lo tanto, podemos decir que están haciendo el nuevo género musical español. María, que sale de nuestras raíces, además dime Yolanda. Estamos viendo caras muy conocidas, por ejemplo, creo que estoy viendo ahora a Juan Ribó, me parece. Hemos visto también a otras, aunque así con el maquillaje cuesta un poquito, pero son actores. Tenemos a grandes actores de varias generaciones, además, unidos y convertidos en esas señoritas. Tenemos, no sé si estáis viendo ahora a Víctor Ullaterroche, esa directora que encabeza con esos aires tan dramáticos la escena, es Juan Ribó, efectivamente, como tú decías, y tenemos grandes actores españoles unidos en esta obra. Además, no solo van a cantar, no solo van a hacer esos instrumentos, sino que además, en los tiempos muertos, tricotan. Tricotan, si han tenido que aprender por contrato, se lo puse. Les ha obligado, ¿eh? Tricotar, zurcir, que ahora ya no se zurce, pero hubo una época que se zurcía, ¿no? Y entre canción y canción, estas maravillosas señoritas nos van contando su vida, y es una vida preciosa, llena de humor y de dolor, como la vida misma. Los conflictos que nos cuentan son tan cotidianos, como esa gente que nos está viendo en la televisión, tan normales como el amor que te visita o te deja de visitar, un hijo que tienes y te sale un poquito difícil. Es una obra que conecta directamente, porque estas mujeres, si algo tienen, son muchos ovarios y mucho coraje. Es una lección de coraje la que nos dan estas mujeres. Y también están en un entorno reciclado, que esto es algo que a vosotros os ha costado mucho trabajo, y no está mal que lo reflejemos. Está creado este escenario con 80.000 botellas de plástico. 80.000 botellas de plástico. Yo creo que nace también un espacio nuevo, hermosísimo, bellísimo. Hemos investigado de cómo el perfume que tenía aquel chicote de los años 40, que todos recordamos en blanco y negro, con las botellas iluminadas, bueno, pues investigando y con muchas horas y horas, cortando las botellas, aparece esta hermosísima y bellísima escenografía, que es única en el mundo, ¿no? Y que ha hecho que no solamente esté en el escenario, sino en todo el Teatro Amaya, le hemos convertido en cabaret. Por lo tanto, vamos a rememorar lo que era un cabaret de los años 40. Lo han convertido en una catedral del reciclado, efectivamente. Estrenan el próximo miércoles, el día 22, y tienen intención de estar aquí, todo lo que puedan. Vamos a intentar hablar con algunos de los actores también. Me temo que os voy a tener que interrumpir. Lo siento mucho. Bueno, Juan, ¿cómo es meterse en la piel de una mujer de los años 40 con todo ese glamour? Pues complicado, porque hay que llevar corsés, tacones, complicado, complicado. Pero se hace con cierta facilidad cuando hay un director de la categoría de Juan Carlos Pérez de la Fuente que nos ha ido metiendo poco a poco, poco a poco en este universo femenino y de un teatro de varietés de los 40 madrileños. Muchas gracias, Juan. Y ya veis, han sacado las mujeres que tienen dentro y podemos disfrutar de ellas, de esta orquesta de señoritas, desde el miércoles y hasta que el cuerpo aguante.